Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo decidieron aceptar la apelación presentada por el Ministerio Público y revocaron el sobresalimiento que el juez de mayor riesgo de Juan José Jiménez dictó a favor del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi dentro del caso Odebrecht. A criterio de la Sala, existen suficientes elementos como para que ésta deba enfrentar juicio por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, en el caso en donde, según la Fiscalía, Sinibaldi habría recibido sobornos de la constructora brasileña para así financiar su campaña electoral del año 2015. Con la resolución de la Sala, se ordena al juzgado que proceda a modificar la resolución y se dicte la apertura a juicio y fije una fecha para la audiencia de ofrecimiento de prueba para que así un tribunal decida si Sinibaldi es culpable o inocente. Por su parte, la defensa del exministro asegura que estará impugnando la decisión, pues a su criterio el juez sí emitió un fallo apegado a derecho.